10.875 espectadores controlados llegaron la tarde de este miércoles para ser testigos del encuentro de vuelta por octavos de final entre Deportes Temuco y Universidad Católica en Copachile, que registraba una derrota de los Alviverdes por 1-2 en San Carlos de Apoquindo la semana pasada. Un partido con posibilidades para ambas escuadras, que terminaban así el primer tiempo sin goles en el German Baker. El tanto de la ventaja lo anotó el goleador cruzado Nicolás Castillo, quien aprovechó rebotes en el área de Temuco anotando el 1-0 para la visita en el minuto 59. Ya en el 67, a través de tiro libre servido por López Francisco Piña capitalizaba un balón desviado, anotando así el empate para el pije. Sin embargo, no todo estaba dicho y a los 78 minutos Sebastián Jaime sentenció la llave, marcando el 2-1 final. Buenas tardes, sí. Efectivamente, no nos podemos equivocar con equipos como Católica. Un equipo que tiene alta calidad individual, que tiene buen pie, buenos nombres, que supo trabajar bien los dos partidos más allá de nuestro entusiasmo, con nuestro ímpetu y claramente me parece un justo ganador en ambas llaves. Nos equivocamos en San Carlos, nos equivocamos acá. Son errores que tenemos que seguir mejorando o enmendando, mejor dicho, porque de verdad que, reitero, hemos perdido puntos importantes en el torneo, hemos perdido esta clasificación. Yo diría yo que por más que méritos del rival, por errores propios. Entonces, lecciones, lecciones, seguir sumando y ante eso me corresponde una tarea importante por delante. Aquí no hay duda que la Universidad Católica fue superior a Temugo. De los seis puntos en disputa logramos los seis. Y de alguna forma jugando bastante bien a ratos. Nos costó en el primer partido encontrar una regularidad. Fue un partido muy trabado. Creo que Temugo lo planteaba bastante bien. Y se nos abre una vez que expulsan a uno de los jugadores de Temugo allá en San Carlos. Y lo aprovechamos y pudimos haber tenido una ventaja incluso superior, pero no pudimos. Pero ante un rival muy complicado allá. Y aquí una Católica que se planta bien, que logra de alguna forma mantener un control del juego que nos permite en cualquier momento generar una opción de gol y generar situaciones de gol que nos permitan hacer los goles. Un marcador distinto es el que dijo relación a los detenidos debido al partido. Efectivamente, bueno, los hinchas de la Universidad Católica y todos los hinchas que llegaron de fuera de nuestra región, tuvimos desde tempranas horas y desde el día anterior dispositivos, tanto en los terminales rodoviarios, aeropuertos, en diferentes lugares. Pese a ello, tuvimos nosotros 19 detenidos por desórdenes, por robo y por hurto, por diferentes situaciones. Y también hubo 14 infracciones por consumir licor y otras infracciones que se cruzaron a los alrededores del estadio. Lo único que tenemos claro nosotros, y le hemos enviado un mensaje y hemos hablado con las barras que van a visitar nuestra región y especialmente nuestra comuna y a nuestro club y a nuestro estadio, de que aquí hay una cultura del deporte. Y la cultura del deporte, ¿cierto?, la tienen las familias, la tiene cada uno, ¿cierto?, de nosotros que somos los temuquenses que queremos mucho a nuestro club y que no vamos a permitir que se cometan desmanes o se cometan ilícitos, ¿cierto?, en cualquier partido que pueda haber. Así que se tomaron todos los resguardos ayer y afortunadamente tuvimos un partido que no tuvo mayores inconvenientes, salvo, como les digo yo, la noche anterior y también en la mañana que algunos individuos ingresaron, ¿cierto?, de la barra de la Universidad Católica, ingresaron a un supermercado y ocasionaron daños y también hurtos en esto. Fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal. De esta forma, Deportes Temuco dice adiós a la Copa Chile debiendo enfocarse ahora en seguir en los primeros lugares de la tabla en el Campeonato Nacional y que los enfrenta este domingo a Unión Española a las 5 y media de la tarde en el Germán Becker.